Se había tildado la pantalla, se veía que estaba del fondo, se había tildado el cartón, pero ya estamos nuevamente. Bueno, cartón 1721 para el ganador de los 600 mil pesos con los números 2, 13, 15, 22, 25, 35, 39, 49, 56, 58, 64, 71, 76, 81 y 84. El ganador de los 600 mil pesos, ya lo estaremos diciendo al final quién es el afortunado o la afortunada en este caso de los 600 mil pesos. Ahora sí, vamos a continuar y recordamos cómo va a ser la modalidad ahora. Vamos a sacar una bolilla más. Si en esa bolilla hay un ganador, esta bolilla que sacamos es por el bingo consuelo. Si hay un ganador, se llevará el pozo del bingo consuelo y el del bingo tradicional. Si el bingo consuelo hoy reparte 36 mil pesos, el bingo tradicional reparte 25 mil pesos. Esa persona se llevará los dos premios. Si no hay un ganador, seguiremos hasta buscar un ganador del bingo tradicional y ya se cerrará el bingo del día de hoy. Así que bueno, vamos a seguir, continuamos y la próxima bolilla es la 38, 38, 38. Ahí está, 38. Bueno, no tenemos ganador, el bingo consuelo, no tenemos ganador. Entonces vamos a buscar ganador para el bingo tradicional que repartirá 25 mil pesos. Continuamos. Ahora el número es el 78, 7, 8, 78. Continuamos. Siguiente número es el 10, 1, 0, 10. Y ahí está, rapidito, rapidito. Tenemos el ganador del bingo, este bingo tradicional. Sí, bingo tradicional, cartón 204, números 2, 5, 10, 15, 21, 24, 30, 42, 46, 56, 62, 65, 70, 82 y 89 el bingo. El cartón, decíamos 204, un ganador. Para todos hubo un solo ganador en el día de hoy. Bueno, se ha llevado mucho dinero la gente, hoy tenemos el ganador del acumulado que se lleva nada más y nada menos que 600 mil pesos en el día de hoy. Cuando el director me diga, vamos a ir con las plaquitas, y allí está, se devela los ganadores. El cuaterno, Javier Oliveira, cartón 615, la línea para Oscar Echavarría, 1,728, en este caso 18 y 19 mil pesos. El bingo tradicional, cartón 204, Carranza Catriel, y el bingo acumulado, los 600 mil pesos, se van para Alejandra Viñolo con el cartón 1721. Ha quedado vacante el bingo Consuelo. Ahí está, por 500 pesos solamente se puede llevar un gran premio. Hoy han sido testigos de que, bueno, una fortuna en este caso se ha llevado 600 mil pesos. Nos vamos a ir despidiendo, como siempre, les agradecemos por estar del otro lado, y cerramos una nueva edición del bingo solidario del básquet femenino de Centro Social. ¡Gracias!